Música Yo nunca te olvidaré, mi Valle O'Linton querido Aunque el tiempo y la distancia nos separen los caminos Te prometo que algún día volveré a andar tus calles Como cuando era un niño de la mano de mi madre Entonces podré cuidarme tocando mi chamané Junto a los grandes amigos que jamás olvidé Música 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 Música